Hola, amigas y amigos del canal de Buena Bebé. Hoy es un día, bueno, fue un día que empezó mal. Bueno, es uno de estos días que a veces quieres borrar de tu cabeza y que no deberían de existir estos días. Pero bueno, a lo largo del día tienes que recapacitar y pensar que el día puede acabar mejor y corregir los defectos para que no pueda ocurrir otro día como este. Bueno, y hechos de prólogo, os diréis, estamos a 24 de mayo y el próximo, lo había anunciado, el próximo 28 de mayo, el próximo sábado, desde Galicia, desde todos los puntos de Galicia, pues nos vamos a ir, si acabo de escuchar un golpe aquí al lado, nos vamos a ir hasta Lugo, a rodear estas antiguas murallas de Lugo, las murallas romanas. Y lo vamos a hacer con las marchas de dignidad. Y una vez más, seguramente quien vea el vídeo y no sea de la ideología que es la mía, me va a decir, vuelve a hablar el rojo, vuelve a hablar el antisistema, vuelve a hablar la persona que está en contra de este sistema, que es lo mismo que es el antisistema. Leía un comentario hoy a un vídeo que hice recientemente, un vídeo que titulaba Marcha de la Dignidad, 28 de mayo, Galicia, los papeles de Panamá, y un comentario, pues, ha servido, un comentario ha servido a este vídeo de una persona, de un seguidor, a que me haya quedado sin palabras, a que el enrolle que tengo muchas veces en mis vídeos me haga recapacitar y pensar que personas con unas pocas palabras dicen lo que yo siento durante muchos años, y yo creo que os vais a identificar muchos, sobre todo los que estáis hartos de este sistema caduco. Y dice así, y digo, la valentía es para este chico o chica, que se denomina neurodemonio. Yo comentaba en el vídeo este de la Marcha de la Dignidad, que en una de las partes del vídeo, que igual había una guerra, puede haber una guerra, me decían que podíamos llegar a una guerra, me decía una amiga, y yo le decía que ya está bien de guerras desde los de abajo, que no debemos de luchar entre nosotros, sino que debemos de luchar hacia arriba, hacia el poder, hacia quien maneja los hilos de los gobiernos como marionetas. Y esos son los que generalmente tenemos que luchar, porque ya está bien de que nos peleemos entre nosotros cuando no somos culpables de esta crisis, aunque no lo hagan creer. Y a este comentario me decía de que había que luchar por la arriba, contesta neurodemonio. No es con los de arriba contra los que hay que luchar, sino contra nosotros mismos, contra nuestros demonios. Tenemos que luchar contra nuestra ignorancia, que nos hace creer en las mentiras del sistema. Contra nuestra indolencia, que nos hace ser pasivos y pusilámenes a la hora de asumir compromiso y responsabilidad. Contra nuestro cinismo, que nos hace mirar para otro lado cuando se nos presenta la incomodidad realidad a la cara. Contra nuestra cobardía, que nos hace obedecer la ley diseñada para nuestro sometimiento. Contra nuestro egoísmo, que nos hace dirigir nuestros esfuerzos hacia el bien personal sin dar espacio al trabajo por el bien común, que es la única forma viable de garantizar nuestro bienestar personal, ya que vivimos en una sociedad no en burbujas. Contra nuestros miedos, que nos hace inseguros a la hora de tomar la determinación de recuperar nuestra soberanía. El poder no se sirve de la ley para someternos, sino de la mentira. Solo hay una forma de derribar el sistema. Pero vendría otro igual, o peor, porque el ser humano aún no está preparado para recuperar la soberanía sobre sí mismo. Primero deberá desintoxicarse de los vicios del sistema, ya que cualquier intento por formar un nuevo sistema terminaría derivando en lo mismo de antes, sino en peor. Porque seguiremos siendo egoístas, depredadores, envidiosos, ambiciosos, codiciosos, desalmados, enfermos y sucios. Somos víctimas de nuestros propios demonios. El sistema no está en el poder. Este, el sistema no está en el poder. Este está en nuestras venas. El sistema no está en el poder. Este está en nuestras venas. Y es cierto. Hemos perdido el poder de lucha. Hemos declinado nuestro poder en un sistema que lucha en contra de nosotros. Y que está a favor del dinero. Simplemente del dinero. Se ha perdido el valor del ser humano. Ahora veis en las elecciones estas que vienen de España, que ya descaradamente el señor Rajoy y otros lo harán igual. Ya dice que ya ha presentado otra medida de recortes. Ya han sacado la careta totalmente. Ya no le importa. Ahora lo dicen ya a las claras. Que lo que le importa es salvar el sistema financiero. Salvar el propio dinero. Generar dinero sobre dinero. No le importa a las personas. No le importa que las personas se queden sin sanidad, sin pensiones, que nos vamos a quedar sin pensiones, sin educación pública. No le importan las diferencias sociales. No le importa que la gente se quede en la calle. Que la gente no tenga trabajos dignos. Que tengamos que emigrar. Que no haya unos servicios sociales en condiciones. Son unos servicios públicos en general. Y que todo es negocio. Todo es negocio. La política es un negocio. Y nosotros seguimos alimentando ese negocio. Y estamos tirando piedras contra nuestro tejado. Está habiendo cada vez más diferencias sociales. Cada vez son menos los ricos y más millones de pobres. Y seguimos igual. Y seguimos picando con estas elecciones. Seguimos con un sistema que está caduco desde hace años. Y que no es un sistema para beneficiar al ser humano. Sino a beneficiar a cuatro seres humanos. Por eso, gracias. Por perdonar que no leyera en las mejores condiciones. Neuro demonio. Gracias por, en cuatro palabras, decir la realidad. El ser humano tiene el poder en sus venas. Lo que pasa es que el ser humano no lo quiere ejercer. Y nada más. Compañeros de las marchas de dignidad, el sábado, Dios mediante, si me asiste la salud, allí estaré con la cámara. Para los que no me conozcan, no soy policía secreto. Y un saludo especial para mis amigos de Viveiro. Para Pupo y todos los demás amigos de Viveiro. Y en general para todos los que vamos a estar en las marchas. Para los que creemos que un mundo mejor tiene que existir. Y que ese sistema no es el sistema que nosotros queremos. Es el sistema del dinero. Nosotros no queremos ese sistema. Nosotros queremos el sistema del ser humano. Y para otros que veis los vídeos, no estoy buscando ninguna candidatura política, ni sindical, ni me voy a meter a político. Hablo muy bien, como cualquiera de vosotros que estuvierais delante de esta cámara. Muchas gracias. Y pensar un poquito que viene en el voto. Pensad que vais a seguir votando a un sistema que os va a maltratar. Pensadlo muy seriamente. Hasta pronto.